Oye, ¿no? A ver! Cuando ella llamaba... ...me acabaran de trabajar... ...que la gente sigue en mi casa ahí... ...que la gente sigue en mi casa ahí... ...que la gente sigue en su familia... ...y ella se va a pedir en su mujer... ...se hacía la plaza debre... ...se hacía la plaza debre... ¡Ay, sí! ...se lo hacía la plaza debre... ...ya no está bien en mi casa... ...y ella no está bien en mi casa... ...la vida de la casa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Buca uno hoy porque tu va a dominar el salas, eh? Estaba requested. Ah, eso falta. No hay sofáles, no hay que quitar. Ah, bueno. Cala de la edición, uno hoy. Ah, eso es lo que yo hago. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias.